Comienza a andar el quinto centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Almería. Su celebración, que va asociada a la designación del Año Santo por parte del Papa Francisco a la Catedral de Almería, tendrá su parte central en 2024. En un acto celebrado en el altar mayor del primer templo de la diócesis, se ha presentado el cartel del quinto centenario, una obra del artista Jesús Calzada, que tiene como grandes protagonistas un plano de la Catedral Fortaleza, al Cristo de la Escucha y a Jesucristo hecho sagrada forma. Un logotipo que engloba en sus números las cualidades más diferenciadoras de esta casa. El número 5 representa esas almenas de la Catedral, esos contrafuertes, incluso esa ola del mar rompiendo en su metafórico foso. Esta Catedral siempre ha estado asomada al mar. En el primer cero vemos ese homenaje, por supuesto, al obispo Villalán, que a través de él empieza todo. Ese sol de Villalán, ese sol de Portocarrero, es el centro de este logotipo. Y el segundo cero es sin dura ese guiño al año jubilar, ese Cristo de la Escucha, esa silueta a la que está dedicada esta santa misión, que ha ido por las parroquias y que va a quedar como este momento histórico, ese Cristo que ha vuelto a renacer. El cártel representa el plano de un gran templo, debido a que la forma de ver la magnificencia de esta fortaleza de la fe es poniendo en valor su planta, grandiosa y con sus naves y dependencias, con su claustro y sus torres fortaleza, que defendieron los cristianos almerienses para la gloria de Dios, desde que fue mandada a construir por el obispo Fray Diego Fernández de Villalán, siendo única y singular en España por ser fortaleza, declarada monumento histórico artístico por el Estado. Nos has llevado por las olas de tu mano, de tus dibujos, de tu pintura y sobre todo de la profundidad de este cartel que dice todo. Es que no se le ha escapado nada. Está la ciudad, está el Cristo, están los planos, están las flores blancas, las azucenas, el mar, la puesta del sol y el color magenta. Cada vez que entro en la catedral me fijo en las piedras de los muros y digo ¿qué piedra soy yo? Y cada uno de los creyentes tenemos que decir ¿qué piedra soy yo? Porque San Pedro dice que nosotros somos las piedras vivas de la Iglesia. Y este es el sentido. Una catedral sin comunidades cristianas creyentes no es más que un panteón vacío. Una catedral hay que dar la vida. Y la catedral tiene que ser sobre todo faro y testigo de la fe. Faro de la cultura y testigo de la fe de una comunidad más amplia, de la ciudad. Así el cartel rinde homenaje a un pueblo y a la casa de este pueblo en la que hay cabida para todos. Cristo resucitado y la comunión cristiana que lo celebra es el eje fundamental de la catedral de Almería. El logotipo y las palabras catedral Almería quinto centenario rodeadas de la espuma de las olas y azucenas blancas culminan un cartel que de fondo presenta la atmósfera de un épico atardecer.